Esa era la señora de 85 años de Avenida del Libertador, allá en frente a los bosques de Palermo, que cruzó de su edificio, que ella decía que no tenía balcones, en ese piso, semipiso, y cruzó, cruzó mal por la mitad de cuadra y abrió su reposera y tomaba sol. Bueno, la policía la detuvo. Bueno, parece que tiene su imitación, su gemela, en Uruguay. Fíjense, un periodista uruguayo. Ah, pero ella no cruzó la calle. Ella salió de su casa y se quedó ahí, pero puso la voz. Tuvo el detalle de poner esta cinta de protección que dice no pasar. Abrió su reposera y se puso a tomar sol. Es su vereda. Y entonces se sentó al estilo playita. No sé si está con el mate. La señora, como buena uruguaya, debería tener el dermo bajo. Si no, no es uruguaya. No es uruguaya. Si no tiene mate, no es uruguaya. Y se puso al solcito para captar un poco de los rayos solares para poder procesar la vitamina D. Hasta el momento en Uruguay se registraron 543 casos de COVID-19 y la última cifra de víctimas fatales es de 12 muertos.